Música Muy bien, vamos a empezar con más novedades, más noticias de la Next Gen Como siempre informando y empezamos con esto Se han filtrado imágenes de Valdus Gate 3 Este título se presentará lo que será un gameplay en la Apexis 2020 Veremos ya un gameplay, pero se han filtrado algunas imágenes Que la irá viendo ahí en pantalla Un título muy interesante, Valdus Gate es un título realmente mítico, legendario Y muchos usuarios están esperando esta nueva entrega Ya saben, es una especie como de videojuego tipo Diablo En un sentido de la pantalla arriba y todo esto También de rol Y es una gran saga Es un título que realmente se espera mucho de él Bastante de él Y veremos si cumple, ¿no? Cuando veamos el gameplay ya Pero estamos viendo lo que son algunas imágenes Que usted le está viendo ahí en pantalla De las imágenes de Valdus Gate 3 Pasamos a lo que es Nautido que dice Y no descarta un Charter 5 Al parecer está evaluando y podría volver En un futuro no muy lejano A volver a desarrollar las aventuras de Nathan Drake Podría ser la hija, podría ser quien sabe, ¿no? Pero nadie sabe, es Nautido Y claramente si es Nautido totalmente de acuerdo Que siga con la saga Uncharted Pero no estoy de acuerdo Que esta saga llegue a otras manos Porque le va a quitar la mítica y la magia Si Nautido no quiere hacer un Uncharted Que nadie más lo haga Es lo que yo pienso Es lo que yo creo Habían rumores Pero yo lo dije que no me parecía bien Si la saga vuelve Debería volver de la mano de su creador Que claramente le da ese toque De un videojuego que destaca Un videojuego que realmente Cuenta con muchísimos detalles Cuenta realmente con una gran producción Se ve que tienen empeño, dedicación en lo que hace Siempre tratan de sorprender al jugador Gráficamente espectacular La verdad que la saga Uncharted Ha destacado más Por estar Nautido detrás No quiero decir que otro estudio Bueno, prácticamente es imposible llegar A ese nivel que ha llegado Nautido Con esta saga Uncharted Que yo sé que si otro estudio lo hace No lo hará como Nautido Porque Nautido es un estudio único En lo que hace Sus videojuegos son únicos Y su visión de cómo crear videojuegos Y todos los detalles es única Entonces que ojalá vuelva de nuevo A la saga Uncharted Si ellos creen eso Si no crean que sigan desarrollando nuevas IP Desarrollando nuevos videojuegos Que no pasa nada Y realmente ya yo creo que Uncharted cumplió A menos que ellos quieran volver de nuevo Con una nueva entrega Pero ellos no descartan en un futuro Volver a desarrollar la saga Uncharted Muy bien de Nautido Pasamos a la retrocompatibilidad Y es que esta retrocompatibilidad de serie X Mejorará el frame rate automáticamente Pero no este tipo de frame rate Que el videojuego tira a 60 FPS Ya saben que hay videojuegos Que los FPS se ven muy afectados En cierta área Recuerdan el área infectada Por ejemplo De Dark Souls Que era prácticamente imposible Donde bajaban drásticamente los FPS Y se notaba bastante Por ejemplo Con la retrocompatibilidad de serie X Esto lo va a solucionar Yo creo que se solucionó un poco En la versión remaster Pero en ciertas áreas Creo que todavía había problemas Si mal no recuerdo Pero por ejemplo Olvídese de la versión remaster Usted tiene la versión original De Dark Souls Y en esa área Caen los FPS Lo que hará esta retrocompatibilidad Que va a evitar eso Que caiga el frame rate Drásticamente en esa zona Y de cualquier videojuego Que hemos visto Que cae drásticamente No, no, no Lo que hará esta retrocompatibilidad Es mantener un frame rate estable Y todo esto se debe A lo que es su CPU Que será muy potente Y ayudará a esto A que mejore el frame rate En videojuegos Que tengan este tipo de problemas Con la retrocompatibilidad Ya sea de la primera Xbox Ya sea de Xbox 360 Y ya sea de Xbox One Usted va a notar Una mejora En el frame rate De videojuegos Que padecían de esto En muchas áreas De la retrocompatibilidad Pasamos al salto generacional De generación De generación En generación De Xbox Estamos hablando Del salto más grande En toda la historia De Xbox Desde que inició En el mundo De los videojuegos Ahí verán La gráfica en pantalla Y se puede notar El salto Desde la primera Xbox Xbox 360 Xbox One Xbox One X Y serie X Y el salto es Descomunal No se había visto Un salto tan grande Como este Que va a tener Esta generación En cuanto a Xbox Es un salto La verdad Bastante grande Aún así Y estando Xbox One X Que prácticamente También fue Un gran salto Pero estamos hablando Que esta nueva consola Dobla en potencia A la Xbox One X Será un salto Bastante grande Y realmente Como pueden ver En la gráfica Será un salto Muy interesante La verdad Que Microsoft Con esta nueva consola En cuanto a potencia Aunque claramente Dice Que no se basa Solamente en potencia Sino también Que será una consola Muy rápida Y no solamente Será potente Sino que tendrá Un equilibrio Entre potencia Bruta Pero también En rapidez De todo Videojuego Sistema Todo Entonces que Wow Gran salto Y se puede notar Ahí en la imagen Como ve en pantalla Que Microsoft Empieza con su marketing Dando a entender Que este será Un salto Jamás visto En la historia Del mundo De los videojuegos Pasamos del salto De la GPU Ahora vamos a hablar De lo que sería Esta nueva función De serie X Estamos hablando De Quick Resume Esta nueva función Si la consola Se reinicia Hay una nueva actualización Y la consola Se tiene que reiniciar Automáticamente Cuando la consola Se reinicia Te pone exactamente Donde tu estabas Exactamente En el mismo lugar Como si no hubiese Habido Un reinicio De la consola Esto es una nueva función Que va a tener Serie X Realmente más interesante Microsoft va dando Más detalle Y explicando Lo de esta imagen Que usted ve Ahí en pantalla Porque usted lo verá Y se preguntará Pero que es esto Que sale en la imagen Ya Microsoft Poco a poco Lo va explicando Para que la gente Sepa De que va todo esto Que solamente No es algo De humo O de marketing Que lo ponen Para rellenar 12 Teraflux Lo que va viendo Ahí en pantalla Sino que también Estas funciones La va explicando Que esto será También una nueva función Que será muy agradable Que tú puedas Reiniciar Tu consola Y termines En el mismo lugar Jugando exactamente Igual Como si nada Hubiese pasado Muy bien Dejando de lado La nueva función Ahora vamos a hablar De el trazado De rayos No solamente En cuanto a esto De la iluminación Sino también Que este trazado De rayo De serie X Se usaría En el audio Sería mucho mejor Más inmersivo Y Microsoft Acaba de explicar Esto Que solamente El trazado De rayo No será En la iluminación Sino también En el sonido Algo muy interesante ¿No? Cada vez Claramente Que la tecnología Avanza Es bueno también Que se tome En cuenta El sonido También Playstation 5 Va a tener Un sonido 3D Envolvente También Que esto Se ha hecho Oficial Y al parecer Microsoft Tampoco Se quedaría Atrás También Utilizando Lo que es El trazado De rayo En el audio Algo muy interesante Y al parecer Estas nuevas Consolas Van a tener Algo más allá Aparte De la potencia Como también Lo viene diciendo Phil Spencer Que solamente No será potencia Bruta Sino que habrá Muchas cosas Interesantes En esta nueva Generación Y en esta nueva Serie X Así que ya lo sabe No habrá solamente Trazado de rayo En iluminación Sino también En el audio En el sonido Que será aún Más Envolvente Así que nada A esperar A ver si Sony Habla Mucha gente Se queja Que yo hablo Solamente De Microsoft Pero lamentablemente Es la única Que habla Quisiera yo Que Sony Hablase Pero habrá Que esperar Hasta que Sony Crea conveniente Hablar de su consola Mientras tanto Microsoft Va dando Detalles Detalles Y detalles Y como Informador Que soy Yo solamente Doy la información Señores Hemos terminado Con este tema Interesante De la Next Gen Me escriba En los comentarios Que piensa De todo esto De cualquiera De los temas Que hemos abordado En este video Si te gusta Mi canal Si te gusta Mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy El Locongamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Chau 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 Chau